hola nuevamente hoy sábado aprovechando el fin de semana voy a hablar de luna rosa sport o de toilette la nueva botella que pras nos presenta en el mercado ya lo había presentado anteriormente en un corto pude conseguir la botella por 56 euros 50 mililitros voy a cerrar esto y lo voy a poner detrás aquí lo tenemos totalmente rojo a diferencia del anterior que tenía el plateado en el centro bueno cambiaba ha cambiado el estilo sin embargo el aroma ya diré no hay mucha diferencia tiene un buen inicio me agrada personalmente bastante compacto ya proyecta bien tengo que decirlo aquí como notas tenemos jengibre valladenebro hay abatón cabina tabaco voy a dejar de escrito las notas en la pantalla y aquí tenemos la frescura inicial de la lavanda fácilmente perceptible tenemos también el jengibre que rápidamente los dos se combinan muy bueno no se siente químico me gustó aparte que si proyecta bien luego a los pocos minutos va a dar paso a una agradable dulzura empolvada muy típico este estilo de la casa de prada ya después diré con qué otro lo he podido asociar con qué otro perfume de ellos y el aroma va a ir poco a poco paulatinamente mostrándote algunas notas ordenadamente eso me gustó también el olor realmente sigue siendo bueno ya después vas a tener que se va anexando poco a poco la vainilla todavía muy sutil muy tímida pero puedes sentir algo de ello en el fondo el aroma debo decir que se siente limpio de inicio en algún punto me recuerda al clásico lemme solo que este luna rosa sport personalmente yo lo encuentro más agradable más atractivo opinión personal opinión personal luego va a mostrarte un tabaco sutil va ordenado la progresión de las notas me gustó tabaco sutil apolvado está de fondo luego sigue manteniéndose un puntito floral por la lavanda dulce también y aproximadamente hacia la cuarta hora notas un cambio cuando la vainilla y el haba tonka empiezan a ser de alguna manera actores principales pero sin ser intrusivos se siente cremoso apolvado dulce amaderado encuentro esta transición de sensaciones puedo percibir esto me gustó mucho y el aroma en todo momento se mantiene versátil para aquellos que por ahí tienen miedo por el tema de la vainilla que puede ser muy dulce no de ninguna manera incluso por el haba tonka así que el aroma seca muy bien me gustó la lavanda aquí ya prácticamente desapareció en el secado a partir de la cuarta hora si puedo decir aquí lo siguiente a medida que el aroma se fue desarrollando y secando a mí personalmente me recordó de alguna manera la versión black no son iguales exactamente iguales pero si considero que la versión sport tiene algo de ello siendo menos elegante por así decirlo y algo más dulce al final menos oscuro pero si yo lo encuentro cierta proximidad con el black hay algo que me recordó como dije anteriormente también al email al inicio en el secado puedo decir a black ahora con respecto a la botella anterior realmente ha cambiado mucho pues yo personalmente no encuentro mayor diferencia así que si tú tienes la botella anterior simplemente espera que se te acabe y luego ya irías por una nueva botella pero ahora totalmente roja o sea yo diría que por ahora si tienes lo otro déjala pasar no hay que gastar a veces en vano salvo que seas coleccionista de la línea y quieras tener la botella pero es un aroma versátil bueno a mí me duró seis atomizaciones siete horas en ropa lo pude percibir en ropa todo un día sin problemas y proyecta bien las dos primeras horas como dije tiene un buen inicio bastante compacto me gustó así que está bien está bien para aquellos que no lo tienen y quieren probar esto creo que no se van a decepcionar así que otoño primavera y verano sin problemas en invierno al menos en mi zona si yo tendría que retomizar porque el entorno bastante fuerte intenso pero yo encuentro bastante versátil este nuevo luna rosa sport bien estoy esperando que llegue un paquete hoy día de ser así voy a hacer un box y lo voy a agregar al final bueno y ahora voy a dejar esto de lado llegó el paquete que estaba esperando voy a hacer la apertura así que voy a hacer espacio para que pueda aperturar el paquete que me llegó algo que estaba esperando hace tiempo este me ha llegado de francia también me avisan cuando hay lanzamientos y me ayudan con las compras también bueno me han regalado un o de toalete redernes o pequeño vamos a ver y es el nuevo spice bone darler o de fofa que recién llegado este también es de 50 ml y esto lo pude conseguir en 51 euros me lo dieron a buen precio más barato que el prado es por vamos a aperturar y qué tal será vemos aquí darle dos o de pofa y buscamos atomizar ya si se siente algo de cuero sutil se siente bien tiene al parecer un toque afrutado de fondo pero se siente agradable me gusta pero hay que darle esta semana para poder tener una mejor idea del performance y todo pero el aroma de sí me agrada me agrada si se siente el cuero en algo si tengo que ser sincero en ese aspecto de leda si tiene habría que ver cómo se comporta se siente compacto también la salida voy a esperar toda esta semana y poder dar una impresión más certera probablemente el próximo usado así que esto fue todo y muchas gracias